Hola gente de YouTube, aquí los saludo a su amigo NintenClose en un nuevo video. Como verán en el título, vamos a hablar sobre Dragon Ball Super. Vamos a analizar 4 aspectos que le faltan a esta serie, claro, bajo mi punto de vista. Así que sin más dilación, empecemos. Punto número 1. La animación. En este punto he de acordar con muchos fans de la serie. Y como hemos visto a lo largo de toda esta serie, la animación de ella no ha destacado. En especial el capítulo 5 de esta serie, el cual desató varios memes por causa de la mala animación. Aquí les doy algunos ejemplos. Y tal vez, después del capítulo 5, algunos se preguntaron si la animación mala seguiría. Y la verdad es que sí. El caso fue en la resurrección de Freezer, el cual vimos algunos trazos y dibujos bien mal hechos. Que me producieron ganas de vomitar en el baño, diabetes, gonorrea y todas las enfermedades de transmisión sexual. Claro, no le íbamos a pedir a Toy que haga maravillas como estas. Pero que sí, hagan algo decente. Punto número 2. La falta de gore o violencia. Ya sé que este tema en la vida real es muy negativo. Pero recuerden que estamos hablando de la animación. Ya desde el principio de Dragon Ball o principio de Dragon Ball Z, veíamos mucha sangre. Y esto para mí le hace un aspecto realista a la serie. Y además veía que la serie no iba enfocada solamente para los niños, sino para a todo público. En especial los adolescentes. Y bueno, algunos se preguntarán que si esto en Dragon Ball ya se veía, entonces en Dragon Ball Super también se puede ver. La verdad es que no. En Dragon Ball Z Kai se censuró muchas partes donde había gore. Y Dragon Ball Super no es la excepción. Tal vez en la serie veamos algunos rasguños, algunos golpes bien fuertes o como diría en México, ¡Bien chingones! Y de ahí, nada más. Y creo que este aspecto es muy fundamental en esta serie. Ya que trata más que todo, aunque ustedes no crean en conflictos o peleas espectaculares. Y por eso este punto está en este video. Y algunos me dirán, esto pasa porque la serie la pasan en horarios de chiquititos, o sea 9 AM. Pero yo creo que Toei puede cambiar este horario. Lo pueden pasar más o menos entre las 2 o 4 de la tarde. Y creo que esto sería muy genial. Esperamos que esto pueda suceder en algún futuro. Ahora les voy a lanzar esta pregunta. ¿Recuerdan esa épica banda sonora de la serie original Dragon Ball Z? ¿Ahora qué tenemos en Dragon Ball Super? Pero antes de contestar esta pregunta, escuchemos un trozo de la banda sonora original. ¡Suscríbete al canal! ¿Notaron la diferencia? Si no lo han notado, claro esto es bajo mi opinión En la banda sonora original de Dragon Ball Z podemos escuchar un tema muy genial Que se nos puede quedar grabada en nuestra cabeza y silbar la canción por ejemplo en el metro En cambio en el pedazo del soundtrack que les puse de Dragon Ball Super Es un tema orquestado que está muy bien hecho, tengo que admitirlo Pero no me agrada porque no es memorable la música Ya que como les mencioné antes no la podemos recordar de una u otra manera Así que en este aspecto considero que Dragon Ball Super está bien pero debería mejorar Cuarto y último punto, la intensidad de las batallas Ya en Dragon Ball Z veíamos peleas y coreografías excelentes Yo diría que me excitaban Yo no sé ustedes pero a mí sí Claro, no todo era pelea bruta así sencillamente De vez en cuando se tiraban algún poder de energía y chocaban Como en este momento están viendo, llevan de manera espectacular Y claro, esto acompañado de una animación muy genial Ahora en Dragon Ball Super vemos peleas pero no tan espectaculares como antes en una animación regular Pero lo que vemos en esta serie en especial en el torneo universal es la estrategia Ahora vemos como ya no se van a utilizar peleas entre golpes y patadas y tirándose poderes Por así decirlo, rápidamente Ahora se está utilizando un poco lo que es el pensamiento Y eso de verdad es un detalle muy genial que agradezco Pero el problema de esto uno diría es que es muy genial Este detalle me agrada Pero el problema es que las peleas ahora son de poca duración Estamos viendo en este momento la pelea entre Picoro y Frost La verdad es que esta pelea duró muy poco Yo quería ver más Y este es el problema que yo veo en Dragon Ball Super Espero que algunos de ustedes estén de acuerdo conmigo Bueno gente, hasta aquí se acaba el video Espero les haya gustado y haya sido desfavorado Si es así, déjenme un like por favor Y también de igual manera recuerda suscribirte a mi canal Así me apoyarás mucho Te recuerdo que en la descripción de este video Está mi Facebook a mi página oficial Ahí publicaré noticias y mis videos Claro, estoy de vez en cuando inactivo ahí Pero igual les agradecería que visitaran mi página De igual manera te invito a que dejes tus aspectos negativos O que le faltan a Dragon Ball Super en la caja en los comentarios Y bueno, yo soy Nintenclos Y ustedes y yo nos veremos en un próximo video ¡Chao! ¡En el estuche!